Así establece el convenio entre la Cancillería y el órgano electoral plurinacional para que los consulados podamos también coadyuvar con estas autoridades que vienen, que es un órgano independiente, para poder facilitar esta fiesta democrática el 20 de octubre para todos los ciudadanos bolivianos residentes acá en la provincia de Jujuy. Como ya bien indicaba, tenemos alrededor de 9.000 personas que van a votar en la provincia de Jujuy, una gran cantidad, más de 7.000 personas en la capital, luego en San Pedro y en Perico. Tenemos 37 mesas establecidas, de las cuales vamos a poder desarrollar de manera normal con todo el equipo que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Yo invito a la comunidad boliviana el día 20 de octubre a ser los primeros, no esperar el último momento, van a ser un trabajo arduo de 8 horas, y de poder participar en esta fiesta democrática y que poder elegir a su candidato o candidata preferido, porque tenemos 9 candidatos que están terciando en estas elecciones, y ellos de manera libre y espontánea, poder participar libremente y decidir por una autoridad que ellos quieran elegir, en este caso el presidente o vicepresidenta. Yo creo que es un derecho histórico que los bolivianos vivimos hace mucho tiempo atrás, de poder decidir también si vivimos fuera de nuestro país. Y esa oportunidad histórica estamos para facilitarlos juntamente con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Gracias. 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 Gracias.